Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La respuesta de Erkenmerich a las palabras de Azal Suba, no tengo novia, dio esperanza. Aquí está la esperada entrevista. ¿Crees que el amor cede ante las diferencias de idioma, religión, raza y cultura? Sí, la respuesta a la pregunta es, no hay lógica en el amor. El amor es un sentimiento que hace que las personas se rebelen incluso contra sí mismas. Dices que nunca lo harías, pero te enamoras tanto que puedes hacer cualquier cosa que dijiste que nunca harías. Así que no creo que el amor escuche estas diferencias. En los últimos capítulos, teníamos una frase como esta, el amor es ciego. Dura hasta que te casas, cuando te casas, se te abrirán los ojos y te recuperarás. ¿Podría ser verdad? Si estuvieras tan enamorado de tu personaje, ¿pondrías a tu familia en tu contra? A la pregunta, esto es algo en lo que pienso mucho. A veces digo que el amor no tiene lógica. Por otro lado, la familia es muy importante, tal vez no pueda usarla en mi contra. No puedo dar una respuesta clara a esta pregunta. ¿Cambiarías a alguien que amas en tus relaciones? Cuando se le preguntó, cambié porque me enamoré. Pero lo hice sin darme cuenta de que no era necesario. Porque si estamos en una relación, ¿por qué nos cambiamos? De todos modos, no seré la persona en tu mente, vendré a ti como azal puro, no me cambies, si no te conviene, di que no y sigue adelante. ¿Alguna vez el amor oscureció tus ojos? Sucedió cuando yo era un niño. Entonces Haken Hense dijo, sucedió cuando eras un niño. Dio una respuesta sorprendente a la pregunta. Y verdadero. Ahora no estoy enamorado y no puedo enamorarme, no sé. Porque no crees en el amor, hay ese sentimiento puro de la infancia, te enamoras de ti mismo, qué vergüenza. No hay tal cosa ahora. El amor es el lío que estoy haciendo en este momento. Leek. Los pensamientos de Azal Suba sobre el amor son bastante claros en su entrevista. Era como si quisiera decirnos que Erkenmerick no estaba en su vida. Aunque es cuestión de curiosidad cómo responderá Erkenmerick a esta entrevista, los detalles ya están decididos. Supe que la serie de televisión de Erkenmerick ha comenzado. La exitosa actriz, quien actualmente trabaja en el estudio, abrirá sus sentimientos hacia su ex con su último sencillo. Durante los micrófonos de amplio alcance de Alison Gunay, se solicitó la entrevista de Azal. El exitoso actor Erkenmerick me pidió que le explicara todo. Dijo que ese día llegaría muy pronto. Las redes sociales aún no estaban preparadas para eso. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.